...les explicaba cómo se manipula el mercado mediáticamente una narrativa para sólo el mercado de Bitcoin que había estado pesando antes era las tasas de interés de la FED fue una narrativa que duraron pedaleando como dos años que eso influía en el precio de Bitcoin luego siguió la narrativa de los ETFs al contado o del mercado spot para Bitcoin con lo cual han manipulado cualquier cantidad de veces el mercado para hacer su jugadita de liquidar las posiciones en futuros tanto al alza como a la baja sacando noticias fake pero esto ya es otra categoría del nivel de descaro, de sinvergüencería y de ridiculez que pone al gobierno de Estados Unidos en ridículo mundial no sé ustedes, yo lo he dicho hasta el cansancio pero las instituciones de Estados Unidos son total y absolutamente corruptas uno no podría creer en absolutamente nada de lo que dicen y si tenemos un payaso como este, Gary Gensler sale con la noticia de que van a probar los ETFs el mercado vuelve y sube vuelven y liquidan futuros si vemos en la temporalidad de 4 horas es cuando esto se puede ver muy bien se dio una clara manipulación del mercado para liquidar futuros tanto al alza como a la baja largo y corto y ellos ganan una cantidad de dinero luego sale este payaso a decir que la cuenta de Twitter o ex de la SEC había sido hackeada pónganle un poquito de atención a esto como una entidad reguladora de gobierno del gobierno más poderoso de los Estados Unidos que es el gobierno más poderoso del mundo que es los Estados Unidos de la potencia informática y tecnológica que es Estados Unidos ¿cómo es posible que una cuenta de gobierno sea hackeada? y cuando la respuesta la da el mismo ex cuando vemos el post de ellos confirman que la cuenta fue hackeada, fue comprometida pero es que es una cuenta que no tiene absolutamente ningún grado de seguridad no tiene el mecanismo de autenticación de dos factores no tenía una contraseña fuerte y segura entonces ¿cómo es posible que una compañía de gobierno una institución de gobierno mejor de esta índole y manejando un tema y una narrativa tan delicada como lo que era la aprobación del ETF base a su seguridad aquí lo mostraron espectacularmente base a su seguridad como si tuviera un chito en la puerta asegurando la puerta esto es inconcebible y aquí es donde yo les invito a que ustedes no se dejen llevar por estas narrativas no se dejen manipular vimos como el mercado corrigió de una manera absurda bajando y subiendo y no vamos a poder encontrar un responsable no se hacen responsables yo quiero preguntarle a la SEC ¿quién le va a responder a todos esos inversionistas que perdieron dinero jugando a sus futuros y sobreapalancados con un movimiento de 15% hacia arriba y 15% hacia abajo robando a todos estos inversores que están o todos estos apostadores mejor el término es apostador porque alguien que esté haciendo eso no es un inversor sino un apostador pero igual es un dinero es una cantidad absurda de dinero que se robaron de esta manera sacando una noticia de que si fueron aprobados y luego que no y para el día siguiente decir que sí que 11 de estos ETFs iban a ser aprobados yo no me voy a detener más en el chisme simplemente voy a confirmar que fueron aprobados 11 ETFs de Bitcoin al contado para el mercado spot que son estos que están aquí o sea está AR AR Investment que es el fondo de inversión de Cathy Good tenía estos dos ETFs se los aprobaron ambos a Galaxy también le aprobaron dos a VanEck también le aprobaron dos a Wisdom Tree le aprobaron dos a Fidelity le aprobaron dos y a Franklin Templeton le aprobaron uno estos son los que están pendientes de ser aprobados el de Greyscale el de dos de Greyscale uno de Skybridge otro de Valkyria y otro de Valkyria entonces en ese orden de ideas esto es un circo una payasada díganme ustedes con qué cara sale un director de la institución de la SEC la reguladora del mercado de finanzas a decir aquí como lo dice en su Twitter que fue comprometida mi cuenta y que postearon sin autorización un tweet la SEC no aprueba ese listado todavía para el día siguiente salir a decir que aprobamos 11 o sea desencuentra la ridiculez de esto y la falta de seriedad profesionalismo ética y el grado de corrupción tan alto que hay en estas instituciones de gobierno en las que mucha gente cree ciegamente que ahí es donde tiene uno que entender que esto es un negocio para ellos o sea aquí el gobierno de Estados Unidos y la SEC no están aprobando Bitcoin están aprobando un negocio que les va a permitir facturar un montón de dinero no más ellos y siguen en contra del Bitcoin siguen en contra de ¿por qué creen que se demoraron 10 años en aprobar 11 años en aprobar un ETF los hermanos Tyler y los hermanos Winklebox los que crearon la idea de de Facebook y que luego tuvieron un lío jurídico con Mark Zuckerberg ellos están solicitando este ETF para para el contado del mercado spot de Bitcoin desde hace 11 años si si uno mira la historia esto esto ya lleva tiempo y es un juego de poderes un juego de roles yo lo digo muy claro en la en uno de los videos de la saga de Coinspiras y todos contra vainas muestran como esto fue demorado fue extendido a su máxima expresión para beneficiar a a las empresas de Estados Unidos a los exchanges de Estados Unidos no tienen para nada ninguna otra justificación simplemente lo estaban haciendo para posicionar de la mejor manera a las empresas y a los fondos de inversión de Estados Unidos nada más esto es un negocio y desen cuenta que a partir de ahora las reglas del juego van a cambiar muchísimo porque el mercado cripto ya está siendo controlado por los fondos de inversión gigantes como BlackRock VanEck Fidelity etc y el orden de 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 movimientos las directrices todo va a empezar a cambiar diametralmente entonces para los que son tenedores de fracciones de Bitcoin mi sugerencia es no las vendan hagan de cuenta que que tienen una inversión a 10 años piensen en venderla por ahí en 10 años no antes porque ya la manipulación y el control del mercado cripto es muy evidente es demasiado evidente aquí nos muestran como pues Garigues le sale a decir que la cuenta fue comprometida que la SEC también en su cuenta de Twitter sale a decir lo mismo o sea esto es un show un circo realmente es lamentable y es una vergüenza que una institución de gobierno de este calibre salga con este show y veamos como el precio es manipulado de esa manera tan vergonzosa no sé qué le pasó a TradingView justo cuando uno la va a usar se bloquea voy a abrir de nuevo el par BTC contra contra Bitcoin contra Tether y aquí en la temporalidad de cuatro horas es donde vemos el descaro y la vergüenza de esto ya se los he comentado en otros videos de la saga de Coinspiras y como ellos manipulan el precio para pelar arriba y pelar abajo los que tengan órdenes de futuros apostando que el Bitcoin baja lo hacen subir los pelan pierden y los que tengan órdenes apostando que el Bitcoin va a subir lo bajan y todos a perder entonces este es un movimiento que ya conocemos el que apueste de esta manera pues debe tener muy claro que es un mercado supremamente manipulado que lo que hacen es únicamente pelar bobos este mercado está orientado a pelar bobos si usted cree que puede ganarles a estas ballenas pues considero que está en el lugar equivocado pero total cada uno hace con su dinero lo que mejor le parezca y lo que mejor considere pero esto es un esto es un circo esto es una payasada pero ya vemos que fueron aprobados iban a ser aprobados obvio a black rock nunca le han negado un ETF nunca black rock es el jefe de la SEC esto es para los que entiendan y para los que no entiendan los invito a que vayan a mi canal busquen un video que se llama corporatocracia y ahí explico lo más simple posible cómo va esto las corporaciones son las que mandan en Estados Unidos no el gobierno el gobierno es un vil lacayo un vil servil que está a merced de las órdenes que le dé la corporatocracia la corporatocracia está dominando prácticamente el planeta eso pasa casi que en todos los países hay corporaciones que son mucho más grandes que los mismos gobiernos y si no hay un gobierno serio firme íntegro pues van a estar trabajando y legislando a favor de estas corporaciones de estas grandes corporaciones y en este caso no iba a ser la sección aquí vemos como la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos finalmente aprobó este miércoles los fondos cotizados en bolsa ETFs de Bitcoin al contado lo que representa un verdadero hito ahora miren esto miren esta paradoja que ustedes van a ver aquí les quiero marcar el día 10 para que ustedes lo tengan este es el día en que se aprobaron los ETFs del mercado spot para Bitcoin vamos a abrir esto un poquito para que se vea muy bien díganme ustedes después de esta aprobación cuánto ha afectado el precio cuánto ha cambiado el precio y siempre se predecía que iba a llegar a los 60 mil dólares y esto apenas ha tenido un movimiento del 5% que es lo que ha tenido aquí regularmente 5% 5% 10% sube 10% baja entonces todo este show todo este circo mediático para para que ahora aquí que es lo que es importante los fondos de inversión van a empezar a comprar Bitcoin los que no lo tienen porque ya la gran mayoría lo tienen si vamos a ver BlackRock Fidelity Vanguard Stay Street Art Investment Grayscale ya todos tienen mucho Bitcoin todos lo tienen si no no se atreverían a solicitar un ETF porque lo primero que la SEC les iba a pedir es bueno y el respaldo ya todos tienen ETF perdón ya todos tienen Bitcoin en cantidades alarmantes es más BlackRock y Vanguard son los principales accionistas de las 5 empresas de minería de Bitcoin más grandes que existen entonces ellos ya controlan este mercado no no nos digamos mentiras y no seamos ciegos ante esta realidad yo en otro video ya lo he dicho como de la serie de CoinSpiracy por eso lo invito a que miren estos videos como BlackRock ya está controlando el mercado o el nicho de la minería de Bitcoin esto ya es un circo aquí lo que tenemos que hacer nosotros como inversores es cuidar mucho nuestra información cuidar las fracciones de Bitcoin que tengamos estar como las rémoras detrás de las ballenas mirando para donde se mueven que es lo que comen cuáles son las horas que van dejando y movernos ahí no tenemos otra opción por ahora porque lo que quiere hacer la corporatocracia es instaurar las monedas digitales de banca central también tengo varios videos sobre eso hablando de que son las CBDCs cuál es el objetivo que tienen que es únicamente controlarnos controlarnos globalmente y cómo podernos proteger de esa centralización de ese control globalizado porque no queda mucho más por hacer entonces esto era lo que quería contarles muy rápidamente no olviden darle un like suscribirse al canal yo los invito a que se informen no se dejen llevar por el FOMO por estas noticias ridículas o sea cuando uno mira todo esto este escándalo mediático cómo salen una institución de gobierno a decir esto como si fueran niños chiquitos diciendo ay me me hackearon y cuando uno mira las ahora miren esto ya para cerrar y para irme miren esto que es supremamente más vergonzoso la página de la SEC tiene unos errores brutales de seguridad cuando uno entra digamos ahorita estaba tratando de ver aquí las notas de prensa miren estos errores a ustedes les parece que una empresa de gobierno o una institución mejor de gobierno tan seria como esta tenga estos problemas de seguridad en su propia página web le pregunté a Bart la inteligencia artificial de Google deme la página la ruta la URL oficial donde Gary Gensler sale a probar los CTF me da esta página miren y presten atención cuando copio y pego esa URL en el navegador lo que me responde la página web oficial de la SEC miren la página no existe ustedes confiarían en una noticia de esas y yo les estoy mostrando las URLs oficiales les dejo los enlaces en la descripción del video el que confíe en las instituciones del gobierno de Estados Unidos está en el lugar equivocado lo he dicho hasta el cansancio en este canal pero cada cual deposita su fe su confianza en lo que quiere y ese es su libre albedrío los veo en la siguiente entrega un feliz día para todos